La fe es diseñada para ver lo que Dios quiere y quiere. No hay conocimiento que puede hacerlo. La fe es diseñada para ver lo que Dios quiere y desea. No hay ningún conocimiento que pueda hacer eso solo. La fe está diseñada y dada a la raza humana para hallar cuál sea la voluntad de Dios. Y usted tome la fe que tiene y si no se enfoca con la palabra, entonces déjela a un lado. Pues ha tomado la fe equivocada. Pero cuando su fe dada por Dios lo enfoca usted con la palabra de Dios, usted está perfectamente en línea y en la mira. Oh hermanos, Dios ayúdanos en esta hora, en esta gran hora en la que estamos viviendo. La fe diseñada para ver lo que Dios quiere. ¿Cómo lo ve uno? A través de la cámara de su palabra. Su promesa. Esta es una revelación completa de Jesucristo.